Bienvenido muchachos, Juancho y el señor Facundo. Extractor. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Nos trajo el agua también ahí? La humedad nos trajo hoy, eh. Por suerte, a diferencia de la última vez, no me empajaste tanto. No, pero igual venía humedito. Estábamos hablando del caldo del ambiente justamente, pero vamos a entrar en detalle de lo que estábamos hablando. Extractores. Extractores. Vamos a prender el aire ahora, en un ratito. Muchachos. Tendríamos que activar alguna ventilación onda parecida a una sala acá. Pero bueno, eh. Claro. Si se quiere, tiene relación directamente con el cultivo. Ahí va. Exacto, exacto. Es bueno, necesitamos ventilar un poquito de todo. Dentro de una. Sí, está bravo el tufo que entra. Muchachos, sí, está tosiendo alguien del otro lado ya. Un amigo Martín, eh. Sí, no sé si Martín. Martín, que tenés en la mano. Así que pongan el play, muchachos. ¿Qué trajimos para el día de hoy? Interesante. Para el día de hoy trajimos, vamos a hablar con un colega, amigo también del grupo, Mauro, de Grow Queen, de General Pico. Vamos a estar hablando sobre el cultivo hidropónico. Bien, cultivo en agua. Cultivo en agua, justamente, es un método de cultivo de plantas en una solución de agua y nutrientes, que bueno, en este caso es específica para cannabis. Bien. Bien, ¿el resultado varía mucho? Y ahora le vamos a hacer todo tipo de consultas y breve introducción al tema y demás ahí con Mauro. No sé si Facu querés agregar algo. He visto cosas sorprendentes en hidroponia, extremadamente sorprendentes. Y si bien es un método de cultivo que vos decís, bueno, no tiene sustrato, es un medio acuoso que se utiliza a pura agua que le está dando las raíces para que la planta crezca. Parece, si bien es un método tecnológico, pero en realidad tiene milenios. Una vez más, todos los métodos que rodean a la planta, en este caso también tiene milenios. Se cree que los jardines de Babilonia en el 600 a.C. también eran utilizados con el famoso método de hidroponia y hoy nuevamente es traído a la planta, a los cultivetas y está siendo utilizado. No sé si es el método que más se utiliza, pero bueno, cada vez lo voy escuchando más, cada vez aparecen más cultivos. ¿El agua gira sobre sí misma? ¿El agua tiene un retorno? ¿Es la misma agua que está girando siempre? Sí. Acá tenemos al especialista, no sé si nos escucha del otro lado. Sí, cuando quieran. Mauro. Bienvenido, Mauro. Bienvenido a Cero Alas y bienvenido a Huertelix Santa Rosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien vos? Muy bien, acá andamos. Bueno, un gusto tenerte con nosotros en la columna verde. Así que bueno, estábamos tanteando esto de hidroponia. Según acá los muchachos amigos tuyos, sos un experto, así que no sé qué podás. No, no es para tanto. Hicieron una publicidad terrible. ¿Nos ves, Mauro? No, 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 no puedo ver. Ah, listo, bien genial. Dale, dale nomás. En cuanto a esto de la hidroponia, la consulta mía era esa. Sí, varía en cuanto al producto entre tierra y agua, porque he visto monstruosidades hechas en hidroponia. ¿Realmente cambia mucho o se puede hacer exactamente lo mismo que en tierra? Sí, sí, realmente cambia mucho. Al estar las raíces en una base acuosa, como que tienen más dependencia de crecimiento que en el sustrato, entonces el tiempo de crecimiento es menor o mayor al tamaño en el tiempo mismo de sustrato. Bien, maurito, Facundo te habla acá. Estoy escuchando la historia, sí es cierto, la hidroponia viene de hace miles y miles de años. Bien, genial. Y te iba a hacerme a la misma pregunta que hizo acá Hernán, ¿cómo es el sistema? Si se puede hacer una breve... Una explicación breve. Claro, una explicación. El movimiento del agua, ¿qué ocurre con el agua? ¿Está en movimiento? ¿Está estancado? ¿Es agua sola la que se le pone a las plantas? Se cambia, no se cambia. Exacto. Existen varios sistemas de hidroponia. Tenés NFT, que es por medio de caídas. Tenés DWC, que es Deep Water Culture. El RDWC, que es WDC, que es a través de reservas. Esos son muy parecidos a lo que se está utilizando ahora el cannabis, porque el NFT, que es el sistema de caída, por ahí para lo que es el cáñamo, no lo aprovecharía bien, no permitiría el tiempo de desarrollo. Sí, en DWC, que son embaldes, oscuros principalmente, que no tiene que pasar la luz, con agua que está estancada, pero se va aireando continuamente. Y el sistema de reserva es muy similar, solamente que va circulando una reserva y se van agregando los nutrientes desde ahí. Mauro, buenas noches, Hernán. Para que la gente entienda un poco más fácil, ¿qué usás? ¿Una pelopincho como reserva, teóricamente? ¿O algo más chico, más o menos, en tu grow? ¿Cómo sería más o menos, para tener idea? No, serían de 10 y 20 litros. Bien. O sea, contenedores de 10 y 20 litros. Bien. Eso va acompañado de sustratos, ¿verdad? Todo líquido. Se llena más o menos de 18 litros de agua, u 8 litros de agua, dependiendo. Y la única base sólida es el canasto, que puede ser relleno con lana de roca, con fibra de coco, con perlita, con leca, pero es muy poco lo que se utiliza de material sólido. Bien, el canasto estamos hablando de lo que va arriba, ¿no? Donde se ve el tallo, digamos. Donde se pone a germinar o se pone el esqueje a enraizar, digamos, que se desarrolla ahí directamente. ¿No es un sistema por caño? No, no, no. Son contenedores de 20 y 10 litros. Bien, bien, bien. ¿Y tiene una bomba eléctrica o cómo moves el agua? No, el agua está estancada y la mantienen aireadores. Ah, bien, bien, bien. Bien. Bueno, muchachos. Mauro, Juanma, de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Quería consultarte, ¿hace cuánto arrancaste con esto de la hidroponía? No, y esto es nuevo para mí. Yo siempre había cultivado en sustrato. Y, bueno, arranqué hace muy poco, hace un año, un año, sí, un año ahora, más o menos. Compruebas y errores que, bueno, que al correr del tiempo fui mejorando y hoy en día me falta mucho para conocer, pero me veo sorprendido por los resultados que se obtiene con hidroponía. Es algo que viene golpeando fuerte hace poco tiempo, ¿no? Porque yo por ahí sigo en cuanto a las redes sociales y se está destapando mucho. ¿Es el cultivo del futuro o realmente va a ser solo una variación? Me quitaste las palabras de la boca, sí. Para mí sí, es el cultivo del futuro. Bien. Va a dar mucho, no solo para el caño, sino para todo. Bien, ¿y en cuanto a costos, por ejemplo, hay mucha diferencia? El costo de inversión es alto, pero después, en tema de nutrientes, es mucho más económico. Es más, ahorras en agua también, comparándolo con sustrato, la cantidad de riego y todo eso, ahorras el consumo de agua. ¿El agua es de red común? Podés usar agua de red, sí, tranquilamente. Igualmente, para que sea filtrada, no hay ningún problema, es que sea limpia el agua. Bien, entendí. Igualmente, si siendo, por más que sea un poquito más caro, tal vez rinda después en la cosecha, ¿no? Encuentres ahí la diferencia, ¿no? Y si ponemos un sistema de osmosis sería un golazo. Ah, un golazo, ¿no? Lo ideal, sería lo ideal. Exacto. Ya se jugaría en primera. Claro. Bueno, tiempo al tiempo. Sí, ya vendrá. Ya vendrá. Mauro, te quería consultar, ¿cuáles son los mayores beneficios que vos decís a la hora de elegir cultivar? Que, nada, usás este método de cultivo de entre los cientos que hay, ¿por qué lo elegís o por qué lo recomendarías? Qué buena pregunta. ¿Por qué lo elijo? Lo elijo por el rendimiento que da y porque me ahorra tiempo en cantidad de plantas. ¿Por qué digo esto? Porque por metro cuadrado no podés poner más de dos plantas de hidroponía comparándola con, no sé cuántas macetas de 10 o de 20 litros entrarían en un metro cuadrado. Entrarían mínimo 6, 9 macetas. Sí, sí, como mucho. Ahí en hidroponía no más de dos. Y después el rendimiento. Estoy viendo cultivadores argentinos que están haciendo hidroponía, que están sacando entre 500 y 600 gramos por metro cuadrado. Yo hoy en día estoy entre los 200 gramos por metro cuadrado. Y, bueno, me falta mucho superarme, ¿no? Pero me gusta ese desafío. Es un hermoso desafío. ¿Y qué onda la gente en pico? ¿Cómo te ha recibido al momento de arrancar con el GROW? Y también con esta cuestión de la hidroponía. ¿Cómo ves que la gente se prende, se manijea con todo esto que estás haciendo? Y en suma o queda por ahí más a lo clásico, ¿no? Sí, por el momento viene más el tema sustrato. La hidroponía es como recién está empezando a darse a conocer y falta que se pula más el conocimiento. Así que, bueno, de a poquito va apareciendo más hidroponía. Pero, y con el tema del GROW, la gente se va metiendo, se va interesando. Más que nada por el tema cultivar. Tanto sea el hidroponía, el sustrato, es cultivar. Así que, bueno, la apuntamos a eso. La planta, perdón, perdón que interrumpí. La planta cambia mucho de color, el tallo queda mucho más débil o es igual? ¿A tierra decís vos? Claro, la diferencia, digo yo. No, el tallo es mucho más grande. Son plantas muy monstruosas, se pueden hacer muy monstruos y se va de las manos, como se me ha pasado, se me ha ido el veje, crece mucho por día y más en flora. Y la hoja queda más débil. Sí. Pregunto, pregunto. No, en realidad queda bien. Sí cuando se seca, que se deshidrata, sí se reducen dos terceras partes más o menos. Igual que las raíces. Pero, no, tiene resistencia. Es más, por ahí, en los contenedores habría que ver cómo se pueden llegar a mejorar porque el peso de la planta es muy grande. Bien, bien. Cuando está en la operación así habría que, en el canasto y venimos probando y todo, bueno, hasta ahora. ¿Mauro? Algunos se han reventado y otros no, sí. Bien, acá tengo una pregunta más para hacerte. Estamos viendo unas imágenes, la verdad, monstruosas. Se pasó, Darío. Sí, sí, genial. Tenía una pregunta. ¿Qué ocurre con respecto a los nutrientes? Bueno, esto es pregunta también para marcar la diferencia. Yo siempre que los utilicé vivía sustrato. ¿Qué ocurre en el agua, en el método de hidroponia? Lo que es hidroponia tenés que tener controles diarios continuamente y los nutrientes son todos minerales. No existe prácticamente orgánico. Hay algunos que sí que están utilizando micorrhiz o tricoderma, que sería lo único orgánico que le aplicarían, pero el resto es todo mineral. Bien, entendido. Una consulta, estaba pensando recién. ¿Esto se puede hacer siempre más o menos en estas latas de 10 o 20 litros? ¿O se puede hacer, ya que hablábamos hoy, en una pileta o en algo con más capacidad de agua? Sí, se podría hacer en mayor capacidad de agua. Cuanto más desarrollo de raíz pueda, mejor, más grande va a ser. Bien, bueno. Le ponemos un desafío a Cervantes. Interesante. Sería muy interesante. A limpiar la pileta y a levantar los tapiales. El veranito. Que se viene el veranito. Ya empezamos a buscar el precio de Peropincho, así que... Y levanten los tapiales un cachito, lo único, por favor. Bueno, con el día de hoy, con la lluecita, está vino de lujo. Bueno, muchachos, ¿algo más? Queríamos... Te quería preguntar, que nos tires data sobre qué podemos encontrar ahí en The Grove Queen, la dirección del local ahí en Pico. Recordemos que toda la comunidad canela que está escuchando y hay gente de Pico también. Así que si alguien en Pico o en cualquier parte del país te quiere encontrar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo se pone en contacto con vos? Claro. Bueno, nos pueden encontrar acá en calle 24, esquina 29, acá en Pico. En Instagram figuremos como The Grove Queen. Y bueno, que pasen, pasen, vean lo que hay, que hay para Fernalia, hay muchos fertilizantes, hay asesoramiento, hay buena onda. Sobre todo, asesoramiento y buena onda, ¿te dedicás a la hidroponía en venta o solo para cultivo? No, no, solo para cultivo, tengo para la venta, sí, pero el cultivo hidropónico es pasión ya a la vida. Es un viaje de ida, ¿no? Yo las cosas que he leído, más o menos todos te dicen lo mismo, una vez que arrancás con hidroponía no volvés después a la tierra. Exacto, sí, es baja, no tiene más sustrato. Bien, bien ahí. Bueno, le agradecemos a Mauro de The Grove Queen, de General Pico, por este centro que nos tiró, nos afó la columna verde. Gracias, Mauro. Un gustazo, loco, yo te voy a estar contactando por unas consultas personales luego, así que ya tengo tu número. Dale, dale, cómo no. Te agradezco mucho, Mauro. Mauro, querido, muchas gracias y nada, mandarte un abrazo grande, muchísimas gracias por estar en la columna y bueno, pronto nos volvemos a cruzar, nos volvemos a ver. Gracias, Mauro, saludos. Gracias a ustedes. Vamos, pasó. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo, pasó Mauro por la columna verde de los chicos de Juancho y de Facu. Hidroponia, el día de hoy, tema interesante, interesante. Unos productos muy bestiales. Yo quiero a Darth Vader. Estaba Martín ahí. Estaba Darth Vader ahí. Ah, lo vi ahí, es verdad, es verdad. Estaba ahí en el Instagram. Ese Darth Vader te dice, yo soy tu pica. Sí, sí, total. ¿Es un pica, un pica, pica? Es un pic. Ah, mirá, no lo había visto. Ahí está, a ver si lo podemos. No te dice soy tu padre. Ah, es verdad. Ay, yancor pica. Deja que pensar, se me prendió la lamparita con eso de la hidroponia. Sí, sí, sí. Interesantísimo. Muy bueno. Yo sigo un par de páginas por ahí en redes sociales y lo que se ve son unos cocos. Aparte, como decía Mauro, es todo un desafío. Hay un par de parámetros a tener en cuenta, pero bueno, la gente que se siente interesada por este método de cultivo, se puede poner en contacto con Mauro. O tiene una mejora ahí. Es como un poco más delicado, tal vez, ¿no? Por lo que dijo, hay que estar muy encima. Claro. En el día a día, parece ser. Exacto, exacto. Bien. Sí, sí, como que demanda un poco más de tiempo que quizá un cultivo en sustrato, en tierra o en exterior. Bien. Quizás por eso, ahí es la inversión en tiempo. Total. Pero bueno, si uno la tiene y quiere el producto final, es súper factible y los recursos y los medios están. Bueno, dale Facu. Algo más para experimentar con la planta. Total. Cultivo hidroponia. Si sea en agua o en tierra, cultiven, gente. Pongan las semillitas y cultiven.